¡Ah, mi amor! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Hola, Tito! Lo que le dije a mi amiga la condesa fue Mi vida, ya que en el programa del Pachá no te dejan hablar, mi vida, en todos los lados tú quieras hablar. Un aplauso para mí. ¡Aplausos para el Tito! Señores, muy buenas tardes. Bienvenidos, mirad ahí. La pitaniza oficial, mi vida. Para que te comuniquen conmigo, mi cielo. Y aquí se habla español. Llámenme, que yo voy. Así que, señores, vamos a iniciar de una vez. ¿Usted sabe, señores, que todo se pone de moda? Si usted está embarazado, todas las mujeres salen embarazadas. Es verdad. Si usted pare, todas las mujeres paren. Pues la única que falta es, mi amiga, Ana Carolina. Tíralo. Ajá, ajá. Mira ahí, mi amor. Estas fotos bellas y espectaculares. Ay, quiero ver el rostro. De mi amiga Ana Carolina, mi amor. Ella, mi amor, fotos nuevas, tiró con su barriguita antes de parir y todo eso. Y todo el mundo, mi amor, habla de las madres. De las madres, de las madres. Pero nadie habla de quién. De los padres, mi amor. ¿Por qué? El que hizo, el muchacho. Lo bello entonces, mi amor. A mí me dio como cosita. ¿Por qué no hablan de los padres Ali y David? Porque todas estas mujeres son las que mantienen la casa, las que han parido últimamente. Ah, porque significa, mi amor, que Sandra Verrocarr mantiene al marido. No, 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 no. Significa que la insuperable mantiene al marido. Significa que toda. Pues no, mi amor. Yo quiero poner una fotito, mi amor, de los papacitos. Dale, a ver. Porque los papás tienen derecho. Tíralo a primera. Mira, mira ahí, mi amor, acércamelo, mi amor. Ese es el marido de Lourdes. La que Maza le quitó la visa. La cacue tigre. La que tuvo el problema con el amez. Mi amor, bello. Esa niña es bello y el pai. Mi vida, bello. Él fue el delío con los amez, ¿verdad? Sí, mi vida, ese fue que le dio la galleta, la ameo. Mira ahí, mi vida. Mi amigo y hermano Crazy con su bebé lindo y hermoso. Esa falta muy linda. Señores, esos son los padres. Lo que aportan. Para que el niño, lo que dan la batería. Mira qué cosa más bella. Olviden a vaquerón, pero qué cosa más bella la niña. Esa bella y espectacular, mi vida. Y seguimos con fontito, mi amor. Ay, qué lindo, Dios mío, la bebé. Ay, míralo ahí, mi amor, a mi amigo Toxy y a la bebé de la insuperable. Señores, hay que reconocer a los padres de las niñas. Claro. Porque no solamente son ellas, señores. Ellos ponen de su parte. Ellos ponen más de su parte que todo el mundo, ¿no? Claro que sí. No lo saben. Ok, señores. Así que seguimos. No hay más. Ok. Señores, si ustedes saben, mi amor, que el día de hoy, jueves, yo tengo los pitoaportes. ¿Y cuáles son los aportes? Y pito recomendaciones. A ver. Tírame la primera foto. Mira ahí, mi amor, qué cuerpo. Ay, mi amor. Qué cuerpo. Memo tiene un cuerpo, mi amor, que hay que entregarlo todo. Es el auténtico cuerpo del designer. Mira ahí, mi amor. Tuesca y el boli estaban nerviosos con ese cuerpo. Con la boca echagua. Mi amor, con la boca echagua y el charco en el piso. Como Nancy hace rato. Como Nancy hace rato con la muchacha que estaba aquí. Ay, pero mira ahí, mi amor, la realidad del asunto. Lo que pasa es que los que se inyectan esteroides, ningún se inyecta. Pone la foto de pantaloncitos rojos. La foto de pantaloncitos rojos. Claro que no. Yo digo, uy, qué rico. Mira la primera. Mira la primera que digo, uy, qué rico. Vamos a la segunda. La segunda digo, uy, qué asco. Y si la ves toda junta, pónla. Y si la ves toda junta, mi amor, tú dices, hay un problema. Lo que pasa es. Hay un problema. Así que vos. Que tampoco era muchachito. Mi vida. Pero el cuerpo. De 23. Mi vida. Pero el cuerpo lo tiene de muchachito. Lo ha bajado. Mira, como mejor, para esas fotografías de pantalones rojos se preparan. No hay grasa. Se inyectan de todo la porquería que consiguen de esteroides. También existe el botox y el ácido hialurónico. Sí. Lo que te inyectan en el cuerpo mismo, póntelo también en la cara. Sí, pero con ese cuerpo, mi amor, yo le pongo una funda negra y listo. No, hija. Sigo con los pintos, mi amor, recomendaciones. Tírame la otra. Tírame muy bien. Mira ahí, mi amor. Enrique, mira ahí. Una mujer ejecutiva. Una mujer trabajadora. Mi amiga y hermana, la condesa. Pero qué, Enrique y Alidaví, José Ángel y Nancy. ¿Ustedes le ven? ¿Qué yo le recomiendo? Que ella está bonita, coqueta. Mi amor, acércame la foto. Quizá el blanco no le favore. Mira ahí, mi amor. Esa no era la misma foto. Mi amor, ponme la foto anterior. En amplio. ¡Cállame, mi vida! Una foto ejecutiva y todo. Mi amor, entonces te recomiendo que tengas cuenta con las uñas. No, Pito. A todas las cosas. Hay mujeres que usan moda que no se ponen una. Sí, mi vida. Ponme la uña a ver si es una uña. Tú hagas la uña, por favor. Eso no es moda, mi vida. Eso fue que se le fue una de seguro. Comiéndosela. Lavando, fregando. No, es moda. ¿Es moda? Moda. O entregando funda ya en el cosa de la primera. Pero, si te fijas. Mi vida, esas son recomendaciones. Tírame la próxima foto. Esos son los Alidaví Aportes, realmente, mi amor. Ok, mi vida. Pero yo le doy el toque. Mira ahí, mi amiga, mi amor y hermana. La Yenit Salor a Yeren Harro. A Yeren Harro, mi amor. Todo el mundo malo con el besito. Cuando ella hizo esa foto, mi amor, se desmayaron ocho. ¿Por qué? Porque yo andaba sin panty. ¿Qué? Me dijeron, mi amor. Ve a ver si tú lo puedes acercar. Me dijo un niño, mi amor. Que ella andaba sin panty. Y que cuando ellos se acercaron, dijeron. ¡Fo, qué bello todo! Oíste. ¡Fo, qué bello todo! Eso no concuerda. Yo te entiendo. Ya, otra vez. Ponme la primera foto. Ponme la primera foto. Y digo, ¡qué bella! ¡Ay, qué bella! ¡Qué bella, mi amiga! Y entonces, cuando se acercaron, dijeron. ¡Fo, tírame la otra! ¡Fo, qué bella foto! Y no entiendo por qué. Ok. Señores, sigo con las Pito Recomendaciones. Así que, mi vida, ponte unos panty. Y ten cuenta con el roba panty que anda por ahí. Exacto. A tu niño robando panty. ¡Tírame la otra foto! ¡Hay foto, mamá! Yo creo que no hay más. No sé. No, yo creo que no hay más porque el video de mi hija iba ahí. Entonces, como me lo quitaron, ya yo terminé. Es verdad. Entonces, ya yo terminé. ¿Y yo te puedo Pito Recomendar? Entonces, Pito Recomiéndame, mi amor. Ven, pero acércate a mí que no me puedes... Me voy a acercar este para acá, mi amor. Estoy como... Ven, camina. Me sentaré aquí. Pasa, ponte aquí. Ajá. Siéntate. Ay, mi amor, me da miedo. ¡Pito Recomendaciones! ¡Ay, no me agarres, chica! ¡No, me da miedo! ¡Mi amor! Te voy a recomendar que compre una más jodida media espanta y pitoniza. No, mi amor. Mira, lo que pasa es que yo me estoy... Me afeito y me están saliendo los tocones porque yo soy un hombre, mi amor. Tus piernas matan pasiones. Entonces, lo mío, lo mío, lo mío se soluciona. Ya, llévatelo, llévatelo, llévatelo. Acá, gente, bienvenido a nuestro canal de YouTube, Los Dueños del Circo TV. Soy José Ángel Morbán y me sigue en Instagram, arroba José Ángel MTV. ¡Que vos chinche en esta página! ¡Cuente! ¡Gracias!